Buenos días, queridos alumnos del colegio Kennedy. Continuando con las clases virtuales, seguimos con el mismo entusiasmo desde los primeros días y de esa manera estamos teniendo buen avance, buen logro. Y para el día de hoy tengo en el tema de personal social, el tema de las inteligencias. Una de ellas es la inteligencia intrapersonal y como hemos estado desarrollando estos temas buenos para la vida, realmente prosigamos queridos alumnos entonces con las clases virtuales de esta manera. Pero antes, no olvidándonos las recomendaciones que nos hacen todos los días nuestros queridos familiares con respecto al aseo personal en especial, al lavado de manos con agua y jabón. De esa manera estamos previniendo también nuestra salud personal y de paso nuestra higiene personal. Muy bien queridos alumnos, siempre también robando a nuestro creador que nos brinde su cuidado y su bendición en nuestros esfuerzos de nuestro trabajo educativo. Con esa recomendación constante, quiero ir al tema de hoy día. Inteligencia intrapersonal. ¿Qué es inteligencia intrapersonal? Inteligencia intrapersonal es la capacidad para comprender nuestras propias emociones. emociones y sentimientos, así como tener conocimiento de nuestro potencial, habilidades, destrezas y demás capacidades. ¿Quién mejor que nosotros mismos conoce nuestro potencial, verdad? Así como también, inteligencia intrapersonal es la capacidad de conocer nuestras debilidades como defectos o malas costumbres. Por ejemplo, si tenemos el defecto de madrugar cada mañana o no poder dormir y levantarnos muy temprano, o de repente dormir demasiado y levantarse muy tarde, o de repente el defecto de jugar toda la noche en la computadora y... o de repente hasta podamos conocernos también nuestras costumbres que hemos adquirido malas, como por ejemplo, mentirle siempre a mamá, papá. ¿Será costumbre buena o mala eso? Mala, ¿verdad? Y si nos acostumbramos a esa mala costumbre, sería más terrible. O de repente también a tocarle su dinero, su plata, sus sencillitos en la casa. O de repente también copiarse en los exámenes en el colegio siempre. Plagiarse, como dicen. Son costumbres de repente que se nos quiere pegar o se nos ha pegado ya y lo vemos como normal. Pero sin embargo, son costumbres malas que vamos a ir viendo con el transcurso que se nos han hecho nuestras. Entonces, ¿quién mejor que nosotros mismos conocemos cómo somos completamente? Exactamente, a eso se refiere inteligencia intrapersonal, interiorizando nuestra ambición hacia nosotros mismos. Asimismo también, ¿quién mejor que nosotros conoce nuestro carácter y estados de ánimo? Si son estados de ánimo, si son estados de ánimo, si son estados de ánimo, si son estados de ánimo. Si es estable nuestro carácter, ¿quién conoce mejor? Uno mismo conoce la verdad. O si es estado de ánimo inestable, cambiante. Uno mismo se va auto-evaluando, se va auto-calificando cómo es. Entonces, al reconocerse uno mismo sus cualidades positivas o negativas, vamos a ver que eso se llama inteligencia intrapersonal. Entonces, ¿qué importante, queridos alumnos, el hacerse una auto-evaluación, un auto-análisis? Estamos en la edad, especialmente ustedes, están en la edad de crecer. Están en la edad de desarrollo físico, están en la edad de desarrollo emocional. Entonces, hay un progreso en vuestro desarrollo, tanto físico como emocional. Y dentro de ella, uno tiene que ir reconociendo todos sus cambios, no solamente físicos, sino también interiores. Desarrollo emocional, se llama eso. Y dentro de ella están los estados de ánimo, el carácter, todo se va a ir formando dentro de ella. Entonces, uno, qué importante es que se vaya conociendo. Por ejemplo, inteligente, intrapersonal es aquel o aquella persona, aquel joven, aquella señorita, que al ver su carácter, de repente es un carácter muy agresivo, como el de los abuelos de repente, y que se ha venido trasladando por los padres, por uno de los padres, por el papá, por la mamá, y hasta en nosotros. Entonces, está en nosotros también la decisión de si deseamos cambiar o mantener ese carácter. Está en nosotros también. Entonces, tenemos la capacidad también de, no solamente conocernos cómo somos, sino también de, si deseamos, cambiar esa realidad de cómo somos. Muy bien, entonces, con esta introducción al tema de inteligencia intrapersonal, queridos alumnos, vamos a iniciar nuestra clase y las actividades que les he alistado también para el día de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.